Amigos, seguramente muchos vieron este video de Sacha Llorenti. Es su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se mandaba un discurso antiimperialista cuestionando a Estados Unidos del bombardeo a Siria. Incluso grandes cadenas televisivas como RT, Hispan TV y otros difundieron este discurso mostrando al representante boliviano en la ONU como el gran antiimperialista. La cosa es que mucha gente a nivel mundial se dejó llevar, cayó en el falso antiimperialismo de los masistas como Sacha Llorenti. A continuación he subido un fragmento de este discurso en la ONU de Sacha Llorenti para que ustedes tengan una idea y posteriormente continuamos. Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión y después de esa invasión se han registrado un millón de muertos. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Ahí lo tenían ustedes a Sacha Llorenti, el masista, cuestionando el bombardeo a Siria instruido por Donald Trump. Pero luego seguramente toda aquella gente que creyó en este falso antiimperialista se dio de narices porque a la vuelta de la esquina terminó en un almuerzo con el mismísimo Donald Trump y con todos los gringos que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU. Además, tan cara dura el tipo que termina posando en la fotito. Amigos, cuando uno dice tener ideología política como los masistas y se manda un discurso supuestamente cuestionando el bombardeo de Donald Trump contra Siria, no puede pues a la vuelta estar posando casi de la mano junto a Donald Trump. Han habido incluso otros embajadores como el árabe que ha tenido la dignidad de excusarse de participar en ese almuerzo y peor en la foto. Con esto los masistas solo desnudan que son una bola de aprovechadores y oportunistas, de doble discurso, por un lado se limpian la boca de antiimperialistas y por otro lado siguen nomás con las políticas y el culipandeo con el imperialismo. Amigos, debe quedar claro que el movimiento al socialismo más no tiene ni pizca de socialistas, no son antiimperialistas, más que en el discurso. Discurso claro que es aprovechado para el enriquecimiento personal, familiar y de las altas cúpulas del mas. Por eso hay este doble discurso. Pero más temprano que tarde van a ser desenmascarados estos impostores masistas. Amigos, les pido que le den me gusta a la página y de esa manera les llegará todo el material que compartimos y si el video lo han visto en Youtube, denle al botón suscribirse.